Te lo mereces, por grosero. Lo siento mucho, abuelo. No lo habría hecho de no haber tenido que hacerlo. ¿Cuándo será el día que crezcas? Fuiste del servicio militar. Tratas de engañarnos todo el tiempo. Traes a una chica sin avisarnos. ¿A quién has salido, hijo? ¿A quién? ¿Hay alguien más en esta casa tan irresponsable como tú? Vamos, abuelo. Te prometo que yo dormí en el salón. Cállate. No sigas intentando engañarme. De ahora en adelante quiero estar al tanto de donde quiera que vayas. Además, irás a inscribirte en el servicio militar y lo harás lo antes posible. ¿De acuerdo? Está bien, abuelo. Lo haré. Lo prometo. Lo juro. Vete. Sal de aquí. Ya terminó el show. Váyanse. Estúpido. No puedo creerlo. Debe estar muy avergonzado. Por supuesto que lo está. Se puso rojo. Como si no conociera a su abuelo. Debió tener más cuidado. De hecho, Berg no es alguien que haría algo así. De seguro se vio obligado. Me pregunto quién es esa chica. ¿Tú conoces a la chica, amor? No. Digo, no he visto a nadie con Berg últimamente. ¿Hijo? ¿Por qué no hablas con Berg y averiguas quién es esa chica y de dónde salió? Tenemos que averiguar si tiene un romance serio con ella. Está bien. De acuerdo, mamá. No te preocupes. Lo voy a hacer. No te preocupes. 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 No te preocupes.